Más bien veamos los temas pendientes en términos sociales, para dejarlos claros. Seguramente hay demasiadas cosas, pero quisiéramos desde tu lectura saber cuáles serían las prioridades sociales que cualquier gobierno con sentido social, que no es el caso, debería atender en el país tomando en cuenta el inicio del nuevo año. Bienvenido al noticiero La Ventana, Marco. Hola Juan Carlos, hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente estoy acá en Berlín, extrañando el país que no visito hace un tiempo, pero siguiendo siempre y agradeciendo a todas las personas que hacen comunicación por fuera de los medios tradicionales, porque si no, no nos enteraríamos de nada. Y escuché un poquito lo que estaban conversando antes de que comencemos la entrevista. Creo que el tema de la comunicación, lo que ha sucedido últimamente con Carlos Vera, pero a lo largo de todo el año y toda la comunicación del gobierno apuntan a eso, a desinformar, a llevar la opinión a niveles seguros, digamos, donde no se muestren los problemas de fondo por los que estamos atravesando, sino se pretende pasar por una especie de política de la buena onda, del TikTok, del movimiento de moda, sin tocar los temas fundamentales. Y por eso agradezco también que existan estos espacios y muchos otros a través de las redes, a través de otras radios, donde podamos topar ciertos puntos que son los de interés. Y ahí comienzo también a responder la inquietud que me hace, Juan Carlos. El país está en una situación terrible de desigualdad. La desigualdad yo creo que es el problema más grande que tenemos. Es una desigualdad creciente que se ha acentuado con fuerza en los últimos años. No es solo de este gobierno, sino del gobierno anterior, que tiene una continuidad bastante evidente en muchos sentidos. y que se nota en la atmósfera, en la sensación que se tiene en la calle. Yo me entero un poco por Twitter, pero conversando también con amistades y conocidos, conocidas allá en Ecuador, la sensación en la calle de mucha pobreza, de más violencia. Estamos en niveles de violencia que no conocíamos. La historia del Ecuador como isla de paz se acabó para nuestra tristeza. Y a mí eso igual me afecta profundamente. La inseguridad en general es asociada a esta pauperización de la vida. La crisis económica se profundiza, digamos, o la situación económica profundiza la desigualdad, también con la implementación cada vez más fuerte de las medidas neoliberales. Entonces, creo que ese es el principal problema, el problema que atañe a más cantidad de gente y que genera la mayor cantidad de sufrimiento. Después, por supuesto, están temas muy sensibles, como la violencia de género, que es una versión de todas las violencias que hemos visto este año. Violencia política, violencia en las cárceles, violencia en las calles. La violencia de género es un apartado de estas y es una muy especial porque a veces da la impresión de que vivimos en un estado mental reaccionario, ¿no? Donde a veces actos que deberían ser condenados por toda la sociedad, como los homicidios, ¿no? Como los casos muy tristes que hemos vivido últimamente, como el de Naomi. Pero también el nivel del debate que se da en la Asamblea respecto al tema del aborto por violación, lo que el trabajo que realizó la Corte Constitucional en sentido dan cuenta de un estado del imaginario social bastante conservador todavía y que se aúpa, digamos, este mensaje conservador tanto desde los sectores de derecha como de ciertos sectores de izquierda que lamentablemente no sintonizan con, digamos, lo más urgente allí que es defender los derechos, defender los derechos de las mujeres y adoptan una posición más bien antiderechos que se disfraza con este membrete de Provida que de Provida no tiene nada. Claro que sí. Marco, un abrazo allá a la distancia. Vemos el viento berlinés ahí dando en tu ventana, moviéndolo todo. Bueno, pues también es bonito que estés allá, que hay un ecuatoriano que esté haciendo su vida por allá. Te mandamos un abrazo en ese seguramente frío invernal que en Berlín es cosa seria. Oye, uno de los hitos de este año ha sido, sin duda, en la política la elección de Guillermo Lazo como presidente de la República y estos seis, siete meses que él está en el poder ya ha trazado el panorama de lo que podría ser tanto 2022 cuanto su periodo hasta terminar, digamos, el mandato. ¿Cómo evalúas tú estos seis, siete meses y sobre todo las proyecciones hacia el futuro de este gobierno, Marco? Gracias, Santiago. Igualmente un abrazo. Aquí el frío está fuerte. Sí, es bravo, bravo. Lo de casas está bien, pero afuera tuvimos temperaturas de menos siete así que hay que protegerse, abrigarse y se extraña el sol, pues. Sin duda, uno de los hechos importantes de este año es la elección y yo quisiera comenzar con los resultados de la primera vuelta porque son importantes para entender la situación del país. En la primera vuelta vimos una diversificación de las tendencias políticas una repartición más de votos, digamos, entre ya no dos sino entre más o menos cuatro tendencias vimos renovación de ciertos discursos vimos que sectores del centro hacia la izquierda como que tuvieron una victoria electoral importante que se vio reflejada en la conformación de la asamblea vimos un momento histórico para Pachacuti que logró ingresar también asambleístas en la costa que es una cosa que tiene su importancia y en esa primera vuelta recordemos que Guillermo Lazo pasó con las justas y con mucha disputa hay que recordar que Pachacuti no tiene la cantidad de veedores electorales que tiene, creo, que tiene la Constitución Ciudadana entonces en un resultado así muy ajustado ese tipo de cosas cuentan y así Guillermo Lazo pasó, como decimos, raspando a la segunda vuelta es impensable que de una situación así en la que Guillermo Lazo no aparecía como el candidato más fuerte sin embargo en la segunda vuelta haya ganado y eso tiene que ver con algo que pasó a mi entender en mi opinión en la diferencia entre cómo se enfocó el encuadre, digamos, comunicacional pero también la discusión política en la primera vuelta a diferencia de lo que fue la segunda vuelta en la primera vuelta hubo más un voto que yo creo quería distanciarse del neoliberalismo no va a votar por unas propuestas más institucionales o más, digamos, moderadas pero ciertamente de izquierda se entendería al menos en el nombre lo dice así, la izquierda democrática la apuesta plurinacional que también tuvo mucho el apoyo de lo que fue octubre de 2019 de esa lucha directa en la calle contra el neoliberalismo y la revolución ciudadana que también logró una buena votación Guillermo Lazo salió golpeado miren la cantidad de asambleístas de creo que hay, nada más y sin embargo para la segunda vuelta como que la contradicción principal digamos del sector popular en su diversidad contra el neoliberalismo pasó de ser el eje de la disputa política y el centro, digamos, del encuadre comunicacional y se puso en el centro de nuevo la nefasta oposición correísmo, anticorreísmo que en este caso fue usada por la derecha con su mayor, digamos, con mayor eficacia o sea, la derecha posicionó esta oposición como la oposición central como si se tratase de volver a los últimos 14 años como lo vendieron comunicacionalmente o de buscar algo nuevo y sacaron mucha ventaja de eso porque un encuadre, digamos, que apela a lo emocional y que genera figuras fuertes de rechazo tiene oportunidades de suceder y además nos deja una enseñanza que me parece importante recalcarla para ver cómo se van configurando las fuerzas que el correísmo es una fuerza muy importante en el país pero un poco como lo que pasó en Argentina con el correísmo no basta con el correísmo solo no basta para, digamos, enfrentar el modelo neoliberal y por otro lado sin el correísmo parece que tampoco alcanza entonces se muestra un escenario y estamos viendo en los últimos días ciertas conversaciones que apuntan ojalá, por fin, en esa dirección de dejar de lado los rencores y de dejar de lado ciertas diferencias más bien respetar ciertas diferencias y pensar que es posible conversar a pesar o más bien gracias a las diferencias porque solo los diferentes pueden conversar si todos pensáramos igual no tendríamos necesidad de conversar y de discutir entonces se ve eso que para vencer al neoliberalismo hace falta de una coalición más amplia que un solo líder o que un solo liderazgo que un solo partido político y eso implica reconocer errores de lado y lado que lo ha habido y los hemos visto en la asamblea con el no archivo de la ley o con Pachacuti votando contra el informe del mismo asambleísta Cavascango en el asunto de Pandora Papers ahí están esos errores y esas contradicciones ese desapego de las élites respecto de las bases tanto en Revolución Ciudadana como en Pachacuti se ve eso muy claro por eso la ruptura también en Pachacuti pero yo digo eso se está quebrando se está resquebrajando y puede ser ojalá que el próximo año veamos la conformación de un sector que se reconozca en sus diferencias con sus diferencias y apunte a situar digamos el enemigo político claramente en el neoliberalismo y no al interior de las fuerzas populares progresistas plurinacionales etcétera ayer dio una entrevista a Rafael Correa en una radio de Guayaquil y dijo que cree que oportuno unirse pero cree que también oportuno incluir a la derecha si es que la derecha tiene alguna propuesta para el país esto es como el último elemento de toda una serie de declaraciones que más bien han tratado de fustigarse entre Pachacuti y el correísmo a partir de hechos concretos que la votación por la ley tributaria que octubre de 2019 una serie de antecedentes que se han fustigado por último Correa ayer dice que de pronto también la derecha debería ser integrada a este frente no sé o sea me parece que puede ser hasta ya una mala idea que hablen los progresismos porque finalmente me parece que es imposible que una situación de esta se dé realmente en un pacto cómo le analizas tú y me parece muy oportuno hacerte la pregunta porque estás fuera del país quizás estamos viendo las cosas en un plano muy local acá bueno con agrado he conocido a través de Twitter que existe en la provincia de Guayas una asambleísta electa por Pachacuti que se llama Patricia Sánchez que está entre los asambleístas que han optado por la rebeldía de quienes no siguen en el mandato popular y lo que yo saludo y celebro también y ella en su cuenta de Twitter tiene una frase que proviene del zapatismo que dice hay que mandar obedeciendo y yo creo que esa es la gran falla de nuestros partidos políticos en mucho de eso tiene que ver la crisis política que estamos pasando los bloqueos en la asamblea el uso de fiscalías y contraloría para blindar al gobernante de turno tiene que ver con esto con que los partidos políticos no mandan obedeciendo es decir no mandan en base al mandato que reciben de sus bases de sus votantes de sus militantes etcétera sino que se desapegan de ese mandato y solo mandan pero no obedecen a lo que dicen las bases a lo que dicen los militantes quienes digamos no están con sus pies asentados en el suelo sino están volando en el aire de la discusión y de la retórica yo creo que para poder hablar hay que saber hacer porque si no hablamos y se va todo en vano en el aire para darnos la oportunidad de hablar tenemos que hablar en base a lo que hacemos al caminar a pie digamos poniendo las organizaciones políticas sus pies en la tierra la CONAIE tiene sus bases que tienen que ver con la producción campesina indígena o sea digamos ahí hay un asunto de disputa incluso por lo que es la soberanía alimentaria entonces solo volviendo hacia abajo volviendo la mirada hacia abajo caminando bajando y no subiendo como dice el zapatismo de nuevo se puede lograr una mayor legitimidad democrática ahorita lo que hay es una escasa legitimidad democrática me parece que en ese sentido Rafael Correa que es un líder importante del progresismo controversial en varios sentidos digamos con aciertos sin duda en su gobierno y también con ribetes de su carácter que son bastante conservadores bastante machistas y que tiene posiciones intransigentes yo escuché la entrevista a la que hace mención y me parece que en su hablar ya en su estilo de hablar se nota una soberbia que a él que le gusta tanto la biblia pues quizá le convenga recordar este este proverbio que dice la soberbia crea la discordia y la sabiduría está del lado de los prudentes o sea a veces como que noto en ese liderazgo un excesivo verticalismo y opiniones que no son consultadas con las bases sino que son su convicción y que él las defiende sin ceder directamente las quiere imponer yo estoy en desacuerdo con esa me parece desafortunada su interpretación de que hay que poner en el centro lo que él llama una alianza por la patria me parece un discurso me parece una retórica nacionalista que ciertamente puede elevar ciertos ánimos entre votantes entre militantes pero que desvía de nuevo el punto central de lo que teníamos en la primera pregunta el hecho ya no es combatir al neoliberalismo el hecho es un abstracto luchar por la patria así sea con la derecha me parece que eso es desconocer que las contradicciones fundamentales que están generando pobreza desigualdad tienen que ver con la implementación de un modelo económico que no es digamos que es el que representa la derecha entonces allí como que se está desenfocando un poco el asunto y más bien su relación siempre con la Conalle es un poco como a través del rencor o sea como que Isa sí lo respeto pero nos ha insultado pero nos ha tratado así y no hay una apertura yo de Isa he visto un discurso diferente y me parece que es normal que se vayan renovando los liderazgos es decir que el liderazgo que ya pasó que se ha desgastado va digamos encastrándose en una posición un poco más conservadora y van surgiendo nuevos liderazgos vamos a ver en qué medida los viejos liderazgos están en capacidad de entender el momento y saber dar espacio a los nuevos también y que poco a poco vayan cediendo posiciones a mí me parece en efecto que la lectura que haces respecto a Leonidas Isa y su manejo discursivo es mucho más inteligente mucho más obrio ya no es con el correísmo ni a la iglesia no sé qué le ha bajado un poco a la cosa en aras de saber que puede haber un proyecto político adelante que es el que necesita el país y además de acuerdo con esto que también sostienes ese discurso de la patria lo patriótico nacionalista puede ser muy peligroso y ahí finalmente cabe todo una de las cosas que dificulta Marco la unidad de la izquierda ha sido no tener un plan programático digamos un acuerdo programático y eso es un poco en lo que se está pensando ahora desde tu perspectiva qué debe tener o qué debe dejar de tener un acuerdo programático para que se sienten Rafael Correa y Leonidas Issa que por ahora parece la opción más cercana para enfrentar al neoliberalismo lo ideal desde mi perspectiva es algo que toma mucho más tiempo y que ya varias veces Correa no le ha gustado que sería un proceso más lento de desaceleración de que no sean las cúpulas las que impongan la agenda sino que la agenda se vaya construyendo desde abajo hacia arriba es decir un encuentro entre las bases de la Conalle de Pachacuti con las bases de la Revolución Ciudadana yo he visto también dentro de la Revolución Ciudadana hay gente muy valiosa muy luchadora hay luchadores sociales que han entregado sus mayores esfuerzos en estos últimos años ahora en contexto adverso y antes en un contexto un poco más favorable pero gente muy valiosa muy luchadora muy comprometida y gente que viene de abajo también pero de nuevo parece como que si la solución fuese que los líderes se sienten y hablen habrán esos líderes recogido las demandas desde abajo o sea los líderes llevarán a representar y no a suplantar esas demandas que vienen de abajo eso creo que es importante y después creo que uno de los problemas que tenemos en lo que llamamos así la izquierda o los sectores digamos que quieren frenar el avance del neoliberalismo y que tienen tintes digamos críticos con el capitalismo y que yo le sumaría y ahí tienen que entrar también interseccionalmente críticos con modelos patriarcales críticos del racismo con problemas que son cotidianos en nuestro país y que también merecen una agenda política para enfrentarlos es esta comerse a sí mismo ¿no? este canibalismo de criticar en demasía y criticar desde el escritorio sobre todo desde el micrófono y no haciendo entonces una de las cosas que falta es bueno criticamos esto pero qué soluciones estamos proponiendo qué queremos conversar y en ese sentido creo que una de las cuestiones básicas por las que hay que comenzar es con por ejemplo plantearnos cómo vamos a hacer para tener una soberanía alimentaria para tener una alimentación digna que respete a los productores que no beneficie solo a los intermediarios o sea pensarnos desde la raíz y comer es una de las raíces ¿no? ¿qué estamos comiendo? ¿cómo estamos comiendo? pensarnos qué tipo de educación queremos tener por ejemplo ahí va a haber debate seguramente entre una visión más centralista que es la que ha representado la revolución ciudadana y más planificadora y una visión un poco más descentralizada más ligada a lo plurinacional allí hay dos posiciones bueno hay que enfrentarlas discursivamente y hay que ver cómo se puede lograr alternativas otro tema que sería importante ponerse a soñar en ello y a discutir en ello es cómo salimos de esta situación en la que somos dependientes de vender materias primas eso todas las personas que estudian economía o ya en el colegio secundario siempre nos enseñan la historia del Ecuador como exportador de cacao de banano de petróleo y ahora la minería entonces ¿cómo hacemos para salir de esa posición? que es muy difícil es algo muy difícil es algo que se ha intentado en América Latina y en otras partes del mundo y que no es tan sencillo entonces vamos a discutir en eso vamos a encontrar soluciones que sean técnicas pero que también sean políticas y que vengan también de las bases porque escuché también a Rafael Correa en una entrevista en Argentina ahora que estuvo por allá diciendo reconociendo que él no viene de procesos de organización de base que él es un académico entonces ciertamente necesitamos la potencia de los intelectuales y los académicos para resolver los problemas pero no son digamos no creo en la solución tecnocrática de que ellos saben las respuestas hay que de nuevo recoger el saber el conocimiento el hacer la práctica política de las personas que están con sus pies en el suelo trabajando en el sector agrícola pero en todos los sectores o sea con los trabajadores qué pasa con nuestros barrios cuál es su nivel de organización etcétera como que desde allí ir construyendo ir generando elementos que nos permitan complementar con conocimiento técnico con conocimiento académico propuestas de país que nos ayuden a enfrentar lo que se viene porque se viene una transición energética a nivel mundial se viene el cambio climático cómo vamos a hacer para no depender sólo de la minería cómo vamos a hacer para desarrollar economía popular y solidaria que funcione o sea poner los problemas del país en primer lugar y con una evidente preferencia no por la patria abstracta que pueden ser todos sino por quienes han sido más postergados históricamente por los sectores que están por diversos motivos en situaciones peores nos ha hablado con una posibilidad de llegar a un acuerdo es que se haga desde las bases y no directamente desde la parte jerárquica la punta de la pirámide con el líder máximo Isa y Correa sin embargo eso no es posible o sea porque en la práctica en la política real aquí en la visión ecuatoriana el asunto se hace con ellos o no se hace por eso también ha sonado muchísimo aquí quizás una forma de hacer una lectura de lo que tú acabas de mencionar es el progresismo sin Correa o sea Correísmo inclusive sin Correa entonces qué hacer frente a estas circunstancias porque en lo real tiene que ser con ellos con Correa e Isa a pesar de que al parecer la posibilidad de un acuerdo se da si es que ellos al menos no tienen un ron primario sino secundario o terciario cómo llevar esto sé que es difícil encontrar un cómo hacerlo un método pero realmente esa es la búsqueda que tiene el progresismo en el momento por un lado pienso que hay que saber diferenciar el liderazgo de Correa y el liderazgo de Isa recordemos que el liderazgo de Correa surge en una coyuntura específica y Correa era un académico que lo reconoce digamos lo ha mencionado siempre era un académico que se encontró en el momento correcto en el lugar correcto por así decirlo y que llevó a cabo digamos el liderazgo de un proceso que tenía sus raíces profundas en movilizaciones recurrentes del movimiento indígena en demandas ecologistas de ampliación de derechos de derechos en sentido social derechos de creo que de tercera generación derechos migratorios etcétera es decir había digamos un acumulado que venía desde abajo si se me permite de nuevo esta topología que venía desde abajo y que venía resistiendo el neoliberalismo en sus diversas manifestaciones durante los años 90 y los inicios del año 2000 entonces cuando está acumulado desde abajo este magma social si queremos se llega a acumular de tal forma que irrumpe rompe esa costra neoliberal lo que corría con mucho tino llamaba la partidocracia en ese momento es necesario ese liderazgo que aparece puesto desde arriba si se quiere que aparece como digo en el lugar oportuno en el momento oportuno entonces no es la persona la que llevó a cabo todo ese proceso es simplemente quien encara un proceso que tiene que ver con mucha paz ese proceso tuvo su punto pulmen su punto más alto y que yo creo que es un punto al que nos va a costar volver pero es el momento de 2008 con la constitución de Montecristi que me parece un documento bien importante que recoge toda esa lucha y que intenta ponerlo elevarlo digamos a nivel constitucional para que se defienda la naturaleza por ejemplo para que se amplíen los derechos para que haya más dignidad en los salarios etcétera más presupuesto educación cosas importantes luego el liderazgo de ISA es diferente me parece porque no aparece digamos de repente en una coyuntura donde ya se estaban acumulando las fuerzas sino que responde a procesos organizativos de base van subiendo han ido subiendo ha pasado por la organización en Cotopax y etcétera y creo que su liderazgo se apoya de forma diferente en las bases que el liderazgo de Correa que después además concentró mucho poder en la presidencia y ahora es como un líder indiscutivo cuesta mucho discutir con él la idea de un correísmo sin Correa o de un progresismo sin Correa yo la veo en este sentido creo que el progresismo debe rebasar a Rafael Correa lo que no implica nunca más hablar de Rafael Correa ni poner a ese personaje en el centro pero miren ya en esta entrevista de nuevo estamos como que poniéndolo en el centro ¿no? el asunto el asunto puede ser cómo pensamos el progresismo en un sentido más amplio y hay debates que hay que tener o sea el progresismo para mí si va a tener futuro en el Ecuador como una fuerza de izquierda va a tener que revisar todos sus componentes conservadores ¿no? porque sus componentes conservadores en nada se diferencian del partido social cristiano y también porque en su modelo económico sobre todo en el segundo periodo de gobierno tuvo mucho de neoliberal entonces todo eso tiene que revisarse los liderazgos creo que son necesarios pero la cualidad y la forma en que se dan esos liderazgos es importante ¿no? Perfecto Marco se nos ha acabado el tiempo te agradezco mucho te agradezco mucho porque creo que eres un gran descubrimiento del año nosotros te vimos en la DW y dijimos hay que agarrarlo acá para que para que converse con nosotros y lo logramos y bueno me alegro mucho haberte encontrado Marco gracias por todo este año de reflexiones y ojalá en efecto el progresismo nos encuentre o lo encontremos el año que viene te mando un abrazo feliz año Marco muchas gracias Santiago igual gracias Juan Carlos y un abrazo para toda su audiencia para todo el Ecuador y nos veremos en una próxima seguro gracias Marco gracias que estés un abrazo para nosotros se te quiere mucho Marco un abrazo gracias igualmente 8 de la mañana y 32 minutos gracias